Tú eres grande entre las naciones, Dios, tú, Jehová, me sostendrás, Padre Santo, hasta el final, Dios amado, porque en un reino, Dios amado, quiero estar, Padre Santo, hoy, Dios amado, mientras haces la venta, Padre Santo, de llegar hasta el final, Señor, hasta el final de este camino, que es todo, Padre, pero sé que sostenido el programa, Dios amado, yo lo lograré, Padre Santo, oh, Dios amado, te pido por tu pueblo, Dios amado, por la iglesia y, Padre, por el remanente que todavía existe, Dios amado, que te busque en el Espíritu y en verdad, Padre Santo, oh, Señor, bendito eres tú, Padre, bendito eres tú, Señor, gracias, Padre, gracias por derramar bendiciones en tu pueblo, Señor. En este lugar, Señor, yo sé que estás aquí, Señor, te siento en alabanza, yo sé que estás aquí, Señor, que más recién, por la iglesia, Llamame, contúchame, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu está en mi celular. Su gloria, la de los sellos, nos mostraremos, nos guiaremos, eres mi rey, eres mi Dios, exaltado, siempre será mi Señor. Eres mi rey, eres mi Dios. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, Jesús los sepultó en la más profunda mal. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, Jesús los sepultó en la más profunda mal. Mis pecados son borrados ya, yo quiero más y más de Él, yo quiero más de su poder. Ha estado haciendo acá en la casa del Señor, amén, así que pues creo que todos queremos recibir la palabra del Señor. ¿Cuánto le decimos amén? Amén. Ayer casi todos estábamos en la vigilia, ¿verdad? Hay unos que no vinieron porque tuvieron algunas situaciones en sus vidas, pero no los criticamos, ¿verdad? Y cada vez que los predicadores nos paremos acá, vamos a tener el sumo cuidado, el sumo cuidado, ¿verdad? Todo lo que predicamos acá, de no traer mensajes premeritados. ¿Saben qué es un mensaje premeritado? Es, oh, di aquello, de esto voy a predicar para darle duro. No, no, vamos a tratar de cuidar el corazón de todos. Cada vez que usted vaya a predicar, vaya de rodillas al Señor y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo predique? Que no voy a predicar lo que yo vea en la iglesia, sino lo que tú quieres que yo predique. Si tú quieres que predique de la santidad, pues le vamos a dar duro a rajatabla, sin miedo alguno. Pero el mensaje viene de Dios. Aquí nadie se va a sentir adolorido porque el mensaje viene de Dios. Lo que va a hacer más bien es curar. Mensaje que viene de Dios. No lo haga así nomás, ¿verdad? Todos queremos tener ese cuidado. A ver, les digo porque pasa, ¿verdad? Ah, pasa de que la iglesia se convierte en un ring de boxeo. Le di duro a fulano. Ah, ya me van a poder predicar a mí y cuando me toque a mí, te voy a dar duro, demonio. Entonces, ese tipo de predicación es lo que hace dañar la iglesia. Dañar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos, no es que alguien haya predicado. No, yo creo que ni uno ha predicado así de los que estamos acá. Ni uno ha predicado así, ¿verdad? Y queremos seguir así. Como lo han estado haciendo, así vamos a seguir. Todos los predicadores y los que vayan entrando a la predicación, que continúen así. Y cuando usted lo hace así, Dios lo levanta. Créame que Dios lo levanta. Dios va a hacer cosas grandes porque usted no tiene nada contra su hermano. Y si tiene algo que decirle, lo hace en secreto, lo hace, ¿verdad? Usted viene en el amor de Cristo, ¿verdad? Sin necesidad de ofender al hermano que usted va a ir a acercarse, hermano. Siento de Dios decirte esto, pero con un amor y una dulzura. Entonces, cuando usted va con ese amor y dulzura, el hermano dice, amén, hermano. Pero cuando usted va como Jackie Chan, patada al pecho y se va a sentir la persona herida. A veces podemos decir las mismas cosas con un tono diferente. Tenemos acá gente nueva, la iglesia es nueva. Tenemos tres meses nosotros acá, ¿verdad? Y hay gente nueva que viene llegando y Dios está empezando a trabajar en ellos. Van a ser miembros de la iglesia, van a participar de acá, de la iglesia, cuando miremos el fruto en ellos. Así que estamos trabajando en Charaú. Y yo sé que usted va a verlo. No va a ver a nadie acá usted predicando ni cantando si no le vemos fruto digno de arrepentimiento. No va a ver, usted lo va a ver. Aleluya. Y ese es el cuidado que queremos tener nosotros, ¿verdad? Así que también queremos decirle a cada hermano de acá. Si usted quiere irle a decirle a alguien algo, ¿verdad? Puede hacerlo con el amor de Jesucristo, ¿verdad? Y si tiene que venir a mi hermano, pastor venga, quiero decirle algo de fulano. Quiero que si puede usted hablar con él, ¿verdad? Dice, yo tengo que estar ahí, está bien. Eso me parece una buena forma de hacerlo, ¿verdad? Una buena forma de hacerlo. Vamos a permitir que el amor de Cristo reine. Y todo lo que vayamos a hacer, el principio de todo sea el amor. Si va a exhortar con todo lo que quiera hacerlo, hágalo. Si le va a salir fuego por las orejas, hágalo. Pero el principio sea el amor. Siempre el amor. Acuérdense, el principio de todo sea el amor. Porque el amor me va a hacer que yo lo exhorte, amén, con un deseo de restauración en su vida. Amén. Así que queremos hacerlo todo así. Amén. Y tenemos que, ¿verdad? Seguir esta línea que le estamos diciendo. Seguir esta línea que le estamos diciendo. Para que esto crezca y lo vaya viendo. Usted va a ver el crecimiento de la iglesia y usted va a ver el orden que llevamos. Y usted va a ver, hermano. Va a ver con la ayuda del Señor y de que acá no vamos a poder participar a nadie que nos esté dando bruto digno. Amén. Quizás nos puede pasar algo. Algo se nos puede pasar de un momento a otro. Pero en el momento que pase, abrimos los ojos al ver. Pero nada, se nos pasó. Ni modo, ¿no? Pues yo no soy Dios para poder estar viendo todo, ¿no? Es un ejemplo, vaya, un ejemplo. Que la hermana se haya raspado la ceja. Pero yo lo vi, hermano. Puede abrir el culto. Y usted vio. Anda, la ceja es raspada. Y el hermano la puso. Me voy a ir de la iglesia. No, 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 hermano. Venga, hable conmigo, hermano. Yo sé que usted no vio. Pero la hermana trae la ceja es raspada. A ver, hermano. No se preocupe. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ir a hablar con ella. Verdad, y ya no va a poder tomar parte hasta que le crezcan las cejas. Así vamos a hacer. Pero por favor, no se me alborote. No se me alborote cuando me diga algo así. ¡Oh, hermano! ¿Tiene demonios? Porque no ha... No, no, no. No se me alborote. Vamos a llevarlo todo controlado con la ayuda de Cristo. Mi esposa no es Dios, ni yo, ni brujo, ni hechicero. Va a estar viendo una pelota de cristal. ¡Uy, anda, mira! No, no, hermano. No, no, hermano. No, no tengo miedo. Pero cuando usted viene y me dice, entonces, hay de mí si yo no pongo orden en el asunto. Hay de mí si usted viene y me dice, yo tengo que hacer algo. No puede hacer de la vista gorda. Antes de empezar la prédica queríamos decir esto, ¿verdad? Para que usted se ame con su hermano. Amense con su hermano. Somos una familia en Cristo. Aquí todos somos una familia en Cristo. Nos vamos a respetar el uno con el otro. Así que, hermano, queremos de que Dios nos hable en esta preciosa hora. Adiós. Capítulo 19, verso 19. Acuérdense, el agua está atrás. Puede ir tomar y tomar agua allá en la parte de atrás, ¿verdad? Ahí en la entrada, por allá. Puede tomar agua con libertad. No son vendidas. Amén. Son completamente gratis. Y puede tomarla con libertad. Verso 19. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a leer el primer libro de los Reyes, 19-19, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Diga conmigo. ¿Echó? Sobre él su manto. Entonces, dejando ver los bueyes, se vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne. Y la dio al pueblo para que comiencen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Diga conmigo. ¿Y le servía? Repítelo. ¿Y le servía? Padre, te damos gloria. Aleluya. Mire a su hermano que está a su lado y dígale. ¿Y tú has entendido tu llamado? Dígale, ¿tú has entendido tu llamado? A ver, hermano Carlos, mire a su sobrino. Y dígale, ¿tú has entendido tu llamado? Mire a su hermano. Amiga, hay que estar detrás de usted y dígale, ¿tú has entendido tu llamado? ¿Cómo le podemos decir en inglés? Pero, brother Walter, you are ready of the sin, the call of God in your life. Así, ¿verdad? Así, ahí va, hombre. Amén. ¿Ya entendió su llamado usted? Aleluya. Muy importante que entendamos el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. El llamado de salvación, pues Dios se lo está haciendo a todo el mundo. Amén. Una de las cosas que dice San Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo. El llamado del mundo entero. Amén. Para que, y dio a su hijo un ejército para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El llamado de salvación ha sido hecho a toda la humanidad entera. Sea bueno, sea malo, borracho, prostituta, hermano, lesbiana, o sea, lo que sea. Dios está llamando al mundo entero y ese llamado lo tenemos todos. Pero hay un llamado del cual queremos hablar. Después del llamado de salvación, pues Dios también nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y esto es trabajar en su obra. Hermano, Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y usted tiene que descubrir para que Dios lo haya amado. Es muy importante que nosotros vivamos, hermano amado, pensando en esto, en nuestra vida cristiana. Porque hasta que usted, hermano, empieza a pensar y a tratar de llegar a ese propósito por el cual lo llamó, hasta que usted empiece a trabajar en eso, va a haber la gloria de Dios en su vida. Si no, usted va a estar sentado en esta iglesia por 5, 10, 15 años y nunca va a haber un progreso espiritual. Nunca va a haber usted que Dios lo levante y lo sube a otro nivel espiritual. Y es muy importante que nosotros entendamos que Dios no nos llamó solamente para estar sentado en la banca, sino que hay algo grande, hay algo más allá. Hay algo que tenemos que descubrir de parte del Señor. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la palabra. Para que usted pueda despertar en el Espíritu y sacudirse y decir, Señor, estoy cansado de estar viviendo en un solo territorio y no poder salir de ahí. Voy a empezar a salir de mi territorio. Y yo te pido hoy que me despiertes a través de tu bendita palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, preciosa. Con la palabra, despertarlo. Despertarlo. Miren, hermano, la Biblia dice que Elías, el profeta, Dios lo había llamado como un ministerio profético. Y la palabra del Señor dice que cuando, hermano, Dios estaba a punto de ya llevarse a Elías, el hermano Amado, Elías no muere, sino que fue arrebatado en un torbellino y desaparecido en un carro de fuego. Él no vio muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos dos personajes en la Biblia que no han visto muerte. Uno es Enoki y otro es el profeta Elías. Elías, el profeta, fue un hombre de Dios solitario. No fue casado, tenía el don de abstinencia, hermano. No tenía hijos. Dios, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y él era un hombre solitario. No estaba acompañado como el resto de los profetas, con otros amigos, con otros profetas. No, él era un hombre solitario que vivía en los desiertos. Hermano Amado, un hombre de Dios que confrontaba el pecado del pueblo. Y él lo llamó para confrontar al pueblo. Y él lo llamó para, hermano Amado, exhortar al pueblo. Hermano Amado, de una manera tremenda. Era un hombre rajatabla. Hermano que no le andaba rodeando el mensaje a aquellos que lo escuchaban, sino que era un hombre que llevaba el mensaje tal y como Dios se lo daba. Pero Dios los iba a levantar muy pronto. Entonces Dios le dijo, mira Elías, sal de esa cueva. Porque Elías ya tenía un poco de miedo porque lo andaban persiguiendo para matarlo. Él estaba escondido en una cueva. Dios le dice, mira Elías, salte de esta cueva. ¿Qué estás haciendo ahí, muchachos? Hay mucho trabajo que hacer. Elías se sacude cuando escucha la voz de Dios. Sale de la cueva. Y Dios le dice, mira, vete por donde yo te estoy diciendo y vas a encontrarte a un hombre llamado Eliseo. Me lo vas a ungir porque él va a quedar por profeta en tu lugar. Dios quiere levantar hombres, hombres, mujeres que tengan palabras poderosas, palabras verdaderas, palabras fuertes. Dios siempre va a tener a alguien para que confronte al pueblo. Siempre, hermano. Aquí no solamente es el hermano Herma o el doctor Flano. No, no, Dios tiene hombres de Dios. Hay mujeres de Dios. Pero Dios tiene que despertarlos. Eliseo estaba ocupadísimo en las cosas de él. Dice que tenía dos seyuntas de bueyes más las que él traía. Hermano, delante estaba arando su tierra. Estaba arando su territorio. Ocupado en sus negocios. Bendito, pero tenía que llegar alguien para despertarlo. Tenía que llegar alguien para darle una palabra. Hermano y que lo sacudiera. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que Elías sale de la presencia de Jehová. Empieza a caminar. Y de repente había lo lejos que alguien estaba arando. Alguien estaba trabajando. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante ver esto. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a llamar un haragán al ministerio. Dios siempre va a llamar a gente que le guste trabajar. Gente que quiera trabajar para él. El Iseo se le vio desde el principio. Es algo, podemos sacar mucho mensaje. Estaba trabajando en su tierra. Metiéndole al lado en su tierra. En su tierra. Y usted es tierra de Dios. Usted, la apóstola Pablo dice, en la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Dice que nosotros somos tierra y labranza de Dios. Nosotros. Y toda labranza necesita ser alada para que se pueda sembrar algo dentro de esa tierra. Y el Iseo estaba arando su tierra y metiéndole el arado. Y cuando el arado se mete en la tierra, va rompiendo terreno. Y es cuando la tierra siente dolor. Cuando tu vida siente dolor, es cuando el arado de la palabra se mete. Y empieza a romper, empieza a arrancar aquello, hermano amado, que no sirve. Y Dios no puede llamar sin antes meter el arado en tu vida. Y romper las áreas que tiene que romper. Van a haber áreas que le van a doler. Va a sentir dolor. El Iseo estaba arando su tierra. El Iseo dijo, este es el hombre de Dios que Dios me dijo que uniera. Qué bonito, ¿verdad? Que hubiera sido así, miren. Que cuando le encuentra El Iseo, hubiese tomado el aceite. Y le hubiera dicho, oh, Dios me dijo que tú uniera. No, no, no. No fue así. La Biblia dice que primero lo probó. Primero lo probó, bendito sea el nombre del Señor. Dice que pasó a un lado de El Iseo. Cuando pasa por un lado, Elías traía un manto. Bendito sea el nombre del Señor. Era el manto ministerial, el manto profético. Cada profeta de Dios traía un manto con él. Y cuando el hermano pasa por un lado, se quita el manto. Y se lo tira a El Iseo. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre. Entonces, la palabra del Señor dice que cuando el manto es tirado a El Iseo. El Iseo entiende sin andar con tantas cosas. Él entiende el llamado que Dios lo estaba haciendo. Él vio al profeta y dijo, Dios me está llamando para que le sirva. Dios me está llamando para que le siga. Entonces, el hermano Elías, El Iseo le dijo a Elías. Él espera, voy a ir donde mi padre y mi madre y me voy a despedir. Elías le dice, ve, yo no te he hecho nada. Ahora, porque en verdad, no era Elías quien estaba llamando a El Iseo. Era el Dios que dijo, yo no te he hecho nada a ti. En otras palabras, yo no te llamé. Alguien más que yo te está llamando. El que te está llamando es Dios. Vaya, haga lo que tienes que hacer. Haga lo que tienes que hacer. Entonces, El Iseo fue. Pero dice, el texto que hemos leído, echó sobre él su manto. Y el último texto, el 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fue un llamado. El primer llamado fue un llamado a la servidumbre. A la servidumbre. Dios no puede llamar a nadie y ponerlo al ministerio de primas a primeras. Y ponerlo a ministrar y ponerlo a predicar y ponerlo a cantar. Sin antes ver que usted está sirviendo primero en la casa del Señor. Dios quiere ver su humildad. Dios quiere ver su sencillez. Dios quiere ver que usted es humilde y sencillo. Aquí no es que Dios me llamó para estar en el altar y estar predicando ahí. A mí Dios no me llamó para estar pasando bachis. ¿Qué es eso? Que lo haga el hermano Oscar. A mí no me llamó Dios para estar en la casa. Que lo haga la hermana Ernestina. Que lo hagan ellos. Pero mi llamado es estar en el altar predicando y echando fuego y unción por todos lados. Ese es mi llamado. Unción por todos lados. No, no, no. No se equivoque. Aquí vamos a hacer las cosas correctas. Primero, primero hay que servir. Primero tenemos que servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir primero. Es muy importante que hermano, empezamos primero con la humildad, la sencillez en nuestra vida. La Biblia dice que Eliseo siguió a Eliseo y le servía. Qué bonito, ¿verdad hermano? Servir para Dios. Aquí lo estamos probando, a todos estamos. Hermana puede limpiar los baños. ¿Qué bonito? Me acabo de hacer las uñas. Meter mis manos ahí. Y nuestros hermanos hacen pipi. Uy, ay, ay. Se va a vomitar ahorita. Soy la first lady de la nación. Y no me pueden poner a hacer eso a mí. ¿Qué es eso? Entonces, ahí estamos probando y viendo a ver si es cierto de que como ronca duende, como dicen, ¿no? Aleluya. Vente el Señor por el Señor. Y de un momento a otro, vamos a llamar a los hermanos de que vayan a limpiar el baño de los varones. Ahora ya están limpios. Bueno, aquí estaban unos morenos en este templo, nosotros los volgados en misericordia, con varios hermanos de acá. Venimos y arreglamos las carpetas. Debe que los hermanos Oscar y otros hermanos trabajando fuerte. Uno en una cosa, otro en otra. ¿Verdad? Y yo me metí específicamente en los toiles. Estaban negros, como usted no tiene idea. Y yo sin guantes le metí mano a él que él. Y si yo soy de tierra también, vamos. Y los dejé blanquitos. Blanquitos los dejé, hermano. Y uno dice, no, es que me van a oler las manos después. Nomás quiere dar la mano después de a mí. Solo por eso. Uy, el hermano ya dijo que metió las manos ahí. No, hermano, ¿a dónde le va a pasar nada? Si había coronavirus, ahí nomás se quema. Se quema. Dios nos ha llamado a servir primero. Hermano, Eliseo fue llamado a la servidumbre primero. Elías lo estaba probando. A ver si este es el varón de Dios. Vamos a probarlo primero. Vamos a textearlo primero. A ver si es cierto de que este es el hombre de Dios. Porque los hombres de Dios no podemos, hermano amado, o poder a predicar o a cantar a alguien de primas a primeras sin verle un espíritu de humildad y de sencillez. Tenemos que ver humildad en la persona. Sencillez es ese deseo de querer servir a la hombre. La palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, y se le tira el manto a Eliseo. Y le dice, sígueme. Y lo siguió. Lo siguió. Ahora, cuando empieza a seguir el Eliseo a Elías, se da cuenta que no estaba fácil la cosa. Al final, hermano amado, dice que cuando crucen el río Jordán, vamos a entrar en eso más adelante, cuando crucen el río Jordán es el final del ministerio de Elías. Y dice que cuando crucen el río Jordán, le dice Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras y será hecho. Y Eliseo le dijo, yo sé lo que quiero desde el principio. Sé desde el principio, sé lo que quiero. Quiero lo que tú haces, yo quiero ser también. Miren qué bonito. La Biblia dice que el que desea un espado, buena cosa. El que desea un ministerio, buena cosa desea. Pero tiene que entender que esto no es fácil. Aleluya. Le dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras y va a ser hecho. Le dijo, Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu. Yo sé lo que quiero, quiero una doble porción de tu espíritu. Y sabe lo que le dijo Elías, cosa difícil me has pedido. Cuando Elías escucha lo que Eliseo quiere, cosa difícil me has pedido. Porque parece fácil que estar ahí es tan fácil. Pero el que tiene el ministerio está comprometido con Dios primero y también con los hombres. ¿Por qué? Porque está comprometido con Dios. Porque si no hace lo que Dios le dice, Dios le va a pedir cuenta. Y con los hombres, porque no les puede negar la verdad. Elías sabía que predicar la verdad le iba a atraer enemigos a Eliseo. Elías predicaba la verdad. Y cuando él predicaba esa vez dijo, a este me lo voy a comer, lo voy a matar, lo voy a destruir. Y le mandó decir, me maten los dioses o lo que hagan, si no, de aquí a mañana te tengo muerto. Entonces cuando tú predicas la verdad, eres amenazado. Eres hermano amado, amenazado a muerte, encarcelado, puesto en el cepo. Hay sufrimiento en el ministerio. Por eso Elías dijo, cosa difícil me has pedido. Pero Eliseo sabía lo que él quería. Él andaba detrás de Elías. Porque el que quiere algo de parte de Dios, no se desanima. No se echa para atrás. Mira lo que mire. Él dice, voy a continuar. Dios me está llamando al ministerio. Hay gente que no ha entendido el llamado. Dice, no. Yo creo que Dios no me llamó. Pensé que todo iba a ser fácil. Mira, mira, aquí te tengo un ejemplo. Pensé que yo al llegarle, Manuel, me iba a tirar unas tres botellas de aceite sobre mi cabeza. Y que me saliera hasta por los oídos. Y pensé que así iba a ser. Era la cosa. Pero la verdad es que no lo vamos a hacer así. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Si alguien le regala un carro nuevo a usted. Y a usted no le costó nada. Usted pasa a 100 antes que hayan bultos ahí, mire de arena. A 100 pasa y usted le lo regalaron. No me costó nada. Y usted pasa todo volumen por esa calle. Pero cuando usted le está pagando ese carro. Y sabe que le están sacando 900 o 700 dólares al mes por la cuota de ese carro. Usted dice, hey, cuidadito. Hey, 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 cuidadito. Y va despacito con el carro. Y dice, 10 millas por hora porque si te da duro, se te va a destruir porque me está costando sudor. Ese también es el ministerio. Cuando alguien te pone al ministerio sin tú primero haber sufrido, entonces el ministerio a ti te vale. Pero cuando hermano te ha costado el ministerio lágrimas, oración, ayuno, virginia, sufrimiento. Tú dices, no voy a despreciar al ministerio. No lo voy a abandonar por nada. Dios primero quiere probarte. Dios primero nos va a probar para que valoremos lo que Dios pone en nuestra mano. Que lo valore. Lo mira como oro. Dice, Dios mío, esto me ha costado mucho. Para poder llegar hasta acá, tuve que sufrir. Me criticaron, me juzgaron, me hicieron daño. Me quisieron dar puñaladas por la espalda. Y yo, hermano, yo creo que cada ministro de Dios verdadero tiene un testimonio tremendo. Es lo que Dios hace cuando tú lo quieren destruir. Cuando tú lo que quieren es verte destruido, entonces cuando tú miras que te quieren destruir, es que están a punto de destruirte y tú sabes que no es cierto todo lo que están inventando. Y tú lloras, dices, Señor, ¿por qué no me quiere esta gente? Yo no sé, he hecho daño. Todo eso que están diciendo es mentira. Prepárate porque Dios algo grande va a ser. Algo grande el Señor va a ser. Porque el diablo se levanta cuando Dios va a ser algo grande. Y Dios quiere que tú no dudes del llamado. Aún cuando te quieren destruir, tienes que estar confiado. Dios me está llamando. Dios me está llamando. Y sé que esto que está pasando ahorita es mi última prueba. Dios va a hacer algo a mi favor. Muy importante. Eliseo sabía, hermano, lo que Dios estaba haciendo en él. Él tenía el don profético y estaba en él. Dice que Elías lo lleva por un camino de aprendizaje donde Eliseo, hermano, iba a ser probado en cada punto donde Elías lo llevaba. Hermano, porque él andaba detrás de Elías, le servía. No sé qué era lo que hacía, si le lavaba los pies. Usted no tiene que hacer eso acá conmigo. Me dice el nombre del Señor, pero Dios lo está llamando a servir aquí en la obra. Yo cuando miro a los hermanos que dicen a servir, yo me alegro. Yo no le digo nada, pero me alegro. Yo lo estoy viendo a las hermanas que sirven. Los hermanos que sirven. Y decirle, porque esto es algo que nace del corazón. No es lo mismo cuando yo lo pongo o cuando usted se pone por sí solo y dice, Señor, yo quiero servir. Voy a limpiar este baño, hermano. Yo quiero limpiar. Yo quiero pasar este baño, hermano. Es algo que nace de ustedes. Se lo llama don de servicio. Que usted trae dentro. No lo hace para que lo miren, sino que lo hace porque quiere agradar a Dios. Dios y está agradecido. Yo no sé, no. Miren este hipote que está aquí, miren. Es que la otra mano me busca. Está chiquita ahí. Ahí anda atrás de ahí. Anda yo a levantarse. Ahí anda riendo. Sí, ahí vos sos. Este muchacho sabe lo que quiere. Viene a servir. Viene a servir. Anda riendo. Dios tiene algo para cada uno, miren. Otros tienen la habilidad de poder aprender a tocar un instrumento rápido. Si uno yo tengo 10 años de estar aprendiendo a tocar esto y no puedo. Le rasco y le rasco y no avanzo. Y ahí vienen a los muchachos que en un mes ya agarran eso. Algo Dios les ha dado y tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar eso que Dios les da para explotarlo y administrarlo en la gracia de Dios. Dios va a hacer algo en cada uno. Aleluya. El Iseo estuvo siguiendo a Elías por mucho tiempo. Y Elías lo llevaba por un camino de aprendizaje. Imagínense, hermano. Elías. Elías era un padre espiritual. Hablando espiritualmente, hablando para El Iseo. Primero, Elías no tenía hijos. Cuando El Iseo le pide la doble porción, no estaba hablando de la doble. Que dicen muchos predicadores. El doble fuego, el doble poder. No, no, no era eso. Era que cuando, hermano, en el tiempo antiguo, aquí lo traigo apuntado. Amén. El Deuteronomio, capítulo 21, verso 17. Todo padre, amén a su hijo primogénito, le daba la doble porción, hablando en términos de hereditarios. Le daba doble porción. La doble bendición era una doble herencia que se le daba al hijo primogénito. Bendito sea el nombre del Señor. Y Elías miraba a El Iseo así, como un hijo. Y El Iseo miraba a Elías como un padre espiritual. Y El Iseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero que me bendigas otra vez, en otras palabras. Porque ya de El Iseo, Elías le había tirado el primer manto. Lo había llamado. Y le había dicho, sígueme. Entonces El Iseo quería otra bendición. Quería que Elías lo bendijean nuevamente. Entonces la palabra del Señor nos dice que esto le costó bastante al profeta El Iseo. Empieza a seguir a Elías. Y cuando sigue a Elías, Elías lo lleva por un campo de aprendizaje. Lo lleva a cuatro paradas donde El Iseo iba a aprender algo de cada parada donde Elías lo estaba llevando. Lo lleva a Jicar, lo lleva a Betel y lo lleva a Jericó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo encontramos, hermano Amado, en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 2. Allí es cuando, hermano Amado, vemos que El Iseo sucede a Elías. Dice en el capítulo 2, verso 1. Aconteció en el capítulo 2, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová levantar a Elías en un torpe lleno al cielo, Elías venía con El Iseo de Gilgal. Y dijo, Elías a El Iseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Miren estas palabras. Miren lo que Elías le dice a El Iseo, quédate aquí. Pero El Iseo sabía, no, no, no. Yo este tipo lo ando diciendo porque este es algo bueno. Le dijo, quédate aquí. Lo llevó a Jicar, hermano. La palabra Jicar significa altar de piedra. Josué, capítulo 5, verso 2 al 9. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí Josué levanta un altar de piedra. Hermanos, dicen que los hijos de Israel fueron circuncidados. Hermano Amado, cuando ellos iban a poseer la tierra prometida y llegan primero a Jicar. Cuando llegan a Jicar, Josué recibe la orden de parte de Dios. Quiero que me circuncides a este pueblo. La palabra circuncidad en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, en la Carta a los Romanos. Que hay una nueva circuncisión. Ya no como en el tiempo hebreo, sino que esa circuncisión es, hermano, una limpieza del corazón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La palabra circuncisión era una grosura que se le quitaba al hombre de su miembro viril. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esa grosura significaba y tipificaba el pecado. Romanos, el apóstol Pablo, nos dice que hay que circuncidar el corazón. Entonces Elías lleva a Eliseo, primeramente a Jicar y le quiere dar una enseñanza en Jicar. Aquí lo que le quiere decir es que primero hay que circuncidar el corazón. Si tú quieres que Dios lo llame, hay que limpiar el corazón. Hay que sacar la grosura, el pecado, la malicia, hermano, el rencor, el odio, las divisiones del corazón. Antes de ser puesto al ministerio, tu corazón debe de ser primeramente circuncidado. Si, imagínense que puestos al ministerio y con rencores. Que cuando ve, antes de malo hubo por ahí, ya vayó. Ahí viene ese hubo. Y ya usted no le da la mano. Un ministerio, si. Un pastor que no le hable a su miembro de la iglesia. No sé qué le hizo. Sea lo que sea que el pastor está obligado a amar a ese miembro. A quien le haya hecho lo que sea. El hermano Gigi Ávila, un tipo le mató a su hija. Y él mismo fue a la clase y le dijo, yo te perdono. Miren este ejemplo. Yo te perdono. No, pero es que el hombre era de ayuno y oración y era un hombre de Dios. Bueno, Gigi. Pero es que hoy los ministros le hacen algo a ustedes, a ellos. Y ya dejan de hablarles por tres días, cuatro días. Y se lo encuentran en la calle y miren, le voltean la cara. Eso está hablando ahí el diseño con elías. Lo lleva a jincar donde primeramente hay que circuncidarnos. No puede pasar de ahí. No puede. Ahí está estancado. Mientras no saque eso, mientras no se circuncide, usted no va a pasar de ahí. Va a estar estancado, sentado en la silla, sin ver la gloria de Dios. Y usted va a decir, ¿por qué Dios no me levanta? ¿O por qué Dios no propone esa iglesia? Porque hay un corazón engorzado. Hay un corazón todavía que no está circuncidado. Y Dios tiene que circuncidar ese corazón. Ese es legal. El Señor le dijo a José, no lo hagas pasar de aquí. Hasta que tú circuncidas a este pueblo. ¿Y qué tengo que hacer? Yo va, le dice. Prepárate unos cuchillos y sacale filo, le dice. Sacale filo. Imagínese, hermano. Cuando usted viene y toca un cuchillo afilado, él hace así, si se descuida le corta hasta los dedos. Y no podemos cortar la grosura de los corazones si el machete o el cuchillo o la espada no está afilada. Es por eso que aquí debemos de platicar mensajes, hermano, directitos al corazón, con la espada afinada. Porque no se va a poder romper, quitar, remover la grosura sin que la palabra pueda llegar como una espada de doble filo. Eso es lo que hace la espada de doble filo. Cuando usted la mete en el cuerpo, hermano, corta. Y cuando la saca, vuelve a cortar. Ese es el poder de la palabra de doble filo. Corta para acá y para acá. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y necesitamos afilar los cuchillos en la iglesia y circuncidar al pueblo a través de la bendita palabra. Cuando la iglesia no predica esta verdad y la pone por obra, su cuchillo está desafilado. Y le digo a José, afila los cuchillos. Porque eso no se va a poder cortar. Esa grosura no se corta sin que el cuchillo esté afilado. Entonces José sabía, sabía que no podía estar queriendo cortar carne si el machete no estaba bien afilado. Por eso va a sentir usted que se le cortan muchas cosas. Porque el machete acá está bien afilado. Y queremos que el de todos los predicadores y que el maestro esté bien afilado el machete. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para que corte con libertad lo que tenga que cortar con la bendita y poderosa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Gilgal, hermano, Elías entiende o Eliseo entiende lo que significaba. Y Elías le dijo, mira muchachos, quédate aquí porque Dios me está llamando a meter. Dios me está llamando a meter, le dice. Entonces mire que tremendo. Porque si usted está ahí, ¿verdad? Y dice que Dios me llamó y viene el ministro y dice, quédate ahí. Hay que dar, que usted preocupe. Y usted dice, no, que es raro. El ministro me está diciendo que que no ayune, que no ore, que no venga a la iglesia, que no hay problema, que me quede en casa. Pero que es raro. Mire, a veces es por probar. A ver si en verdad usted quiere lo que dice que quiere. Porque hay gente, hermano, que viene emocionadísima a la iglesia. A mí me ha llamado gente, hermano, de Ocla, muchos, hermano. Que Dios los bendiga, porque ¿qué os me están viendo? Aleluya. Han venido. Cuando me llaman, hermano, Dios me está llamando. Dios me dice que tengo que trabajar para él. Yo siento el llamado de Dios que hasta que me va a saltar el corazón, me hace, me salta el corazón. Usted los mira emocionados y dice, uno, Dios mío, este hombre trae rayos y centecas y fuego hasta por el pelo. Y cuando usted los mira que ya vienen una vez al mes y que vienen, y dice, bueno, está raro eso. Está raro eso. ¿Cómo que está animado y que yo no sé qué? Y los mira serio. Yo soy serio, barro. Está aquí así. Piensan que eso es la seriedad. Eso no es el serio, hermano. La seriedad es que usted no sea un hombre de doblez, una mujer de doblez. No sea una mujer aguada ni aguada. Eso es seriedad. Que usted siempre esté en la casa de Dios. Aleluya. No es que usted no canta. No, hermano, es que usted esté acá en la casa del Señor. Y cuando alguien nos vende, usted no levanta la piedra para regresársela. Sino que usted dice, me hiciste un mal y yo te bendigo en el nombre de Dios. Esos son la gente serios. Aleluya. Serios en el Señor. Dios quiere, hermano, que nosotros demostremos. Y Eliseo, estaba siendo probado, Elías le dice, quédate aquí porque Dios me está llamando a meter. Y le dijo Eliseo, mirá, Elías, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Miren qué tremendo. Eso es. Hay quien que quiere algo, hay quien que desea algo, no se detiene por nada. Aunque venga la prueba, la lucha, lo que quiera venir, no se detiene por nada. Entonces le digo, voy para Abetel. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Lo llevo en la segunda para Abetel, significa la casa de Dios. Miren, si usted ve, Eliseo y Elías conocían sus antepasados. Ellos sabían lo que sus antepasados habían hecho, habían pasado. No lo conocían en la historia de Israel. Entonces Jehová lleva a Eliseo o a Abetel para ponerlo en una prueba más. Y Abetel significa, o esta palabra Abetel significa la casa de Dios. En Gévesis 28, 19, en este lugar, hermano amado, el siervo Jacob tiene una experiencia con Jehová y dice que él, huyendo de sus enemigos, entonces se queda en Abetel y descansa en ese lugar pone una piedra, se arrecuesta en la piedra. Cuando él empieza a dormirse, a descansar, Jehová se le revela a través de una escalera donde conectaba el cielo con la tierra y Jehová estaba encima y Jehová le estaba hablando y ángeles bajaban, ángeles subían y Dios le hablaba y le decía lo que le prometía a tus padres, lo voy a hacer contigo, voy a engrandecer tu nombre. Le dijo, voy a ensancharte, te voy a bendecir en grande manera. Entonces fue un lugar de experiencia, con Dios. Abetel es la casa de Dios. Aquí es donde Dios te va a dar experiencias bonitas, hermosas, donde Dios te va a hablar la palabra, donde Dios te va a bendecir cuando vengas al altar y te ministren. Dios te va a bendecir en grande manera. Primero Dios rompe tu corazón, saca la grosura y después te lleva a otro nivel, el nivel donde Dios empieza a revelarte cosas preciosas, cosas que el ojo no ha visto ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Quizás tú dirás, yo nunca pensé que Dios me iba a subir a este nivel, nunca pensé que Dios me iba a llevar tan lejos, pero ese es nuestro Dios que la humilde y lo menospreciado escoge para avergonzar a aquellos que se creen sabios. ese es nuestro Dios y está necesitando hombres y mujeres y eso es mucho. Los abreros de un poco y lo que hay son los grandes charlatanes hablando de locuras en los antales. Charlatanes sacándole el billete a la gente, dándole promesas a la gente que no existen, que no son reales y la gente se emociona. Entonces Dios necesita hombres y mujeres que se paren en la brecha y digan Señor, yo estoy aquí como un reparador de costillos, estoy aquí Señor para hablar tu palabra, en lo que tú me quieras usar, ya fui señora jilcal, fui circuncidado, fui limpio de mi corazón, ahora me tienes en Betel donde tú me vas a dar una experiencia preciosa, me vas a revelar qué es lo que tienes conmigo, qué es lo que quieras de mí, Señor amado. En Betel a Jacob se le revela la gloria de Jehová. Dice a Jacob cuando despierta, bueno, estaba dormido, este lugar es tan tremendo y yo ni cuéntame nada y hay gente que está acá que no sabe lo tremendo que es este lugar y cuando vienen y reciben algo de Dios dicen, bueno, qué tremendo estaba esto aquí y yo ni cuéntame nada porque hay gente que viene para jalear en la iglesia no sabe lo que Dios tiene porque están allá y yo voy a terminar este loco para terminar este loco estará hablando ahí si yo me he ido la vida loca papá dice mi experiencia está en el mundo dice me está esperando mi chico o mi chica mentira del diablo eso que se ve yo fuera mentira pues hay gente que viene acá y no sabe lo que quiere no dice que le pase esta gente loca llorando no sabe no saben que estamos llorando porque sabemos y reconocemos qué significa este lugar levantamos la mano porque sabemos qué significa cantamos porque sabemos qué significa esta casa esta es la casa de Dios y puerta del cielo donde Dios me va a levantar de grande manera no es en otro lugar no es en otro lugar pues la casa de Dios me habló a mí a mí no me dejes llevar muchos por lo que los hombres me decían Dios va a hacer esto no no Dios a mí me habló a mí o escuchaste la voz de Dios no nada de eso pero Dios habló a mi vida en sueños y en dos visiones que tuve tremendas entonces Dios me habló me prometió como le habló a Jacob porque Dios todavía sigue hablando a través de la palabra y a través de su voz horrible a través de sueños Dios sigue hablando y aquí Dios te va a hablar Dios va a hacer cosas grandes y si eres paciente con el Señor Dios va a hacer maravillas hacer tu vida cuando Dios lo lleva a meter la mente después de que Dios te habla siempre va a haber alguien que te va a decir ¿y tú crees eso que te dijeron muchachos? y a Dios te dice no hay que ver yo sabía que estaba predicando en un altar y miraba que alma se convertía en un chancho esos sueños tuyos eres un emocionado no sueñes más allá de eso ¿quién Dios te va a hablar el partido hay que ir a escuelas Wister dime ¿quieres estudio? la verdad no lo que te digo mira ¿quién te conoce? solo mi mamá diciendo muchachos a mí Dios me va a levantar pero tú se va a ver alguien que te va a querer desanimar de la iglesia te va a querer decir que Dios no tiene nada para usted y si usted y si usted está ahí creyendo lo que el hombre le está diciendo usted va a caminar con los hombros agachados creyendo que si es verdad que Dios no tiene nada para usted pero cuando usted no ha creído lo que Dios le ha hablado lo que Dios le ha hablado en las palabras que Dios tiene algo por usted no se desanima a que el diablo se levante como río hermano Elías le dijo Eliseo quédate aquí muchachos y dice quédate aquí porque Dios me ha enviado a Jericho me vuelve a decir la misma palabra el día estaba probando a ver si es cierto que este en verdad quiere lo que él dice que quiere yo le digo hay gente que nos llama emocional aquí dice que yo no sé qué y que yo no sé quién tira fuego pero cuando ya vienen acá yo no sé si es el mensaje de la palabra aleluya y cuando escuchan el mensaje de la palabra entonces bueno yo pensé que era otra cosa pero mejor me voy es que están acostumbrados que en sus iglesias no se les dice nada están acostumbrados que en sus iglesias hermanos los tienen así bueno un día bueno participan y algún día vos mismo no 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 hermanos tenemos que hablar la palabra y ponerla por obra aquí no vamos a hablar como un perico y no poner por obra la palabra vamos a ponerla por obra y mantener la casa de Dios limpia todos son bienvenidos cientos y cientos pueden venir pero no todos van a querer cambiar y en otros va a ir Dios trabajando poco a poco yo me gustaría que Dios lo cambiara a todos como a mí porque cuando yo me reconcilié con el señor hermano inmediatamente al otro día le dije al dueño del apartamento donde vivía y tenía me daba el lujo vivir yo solo pagando un montón de dinero en San Francisco y le dije mira señor yo ya me voy de aquí me voy a vivir con los diálogos no le dije así no le dije que me iba a ver vete me dice de todas maneras no es un buen tipo me vas tomando vete y yo le dije al diálogo en la iglesia quiero irme a vivir con ustedes porque quiero cambiar hermano yo andaba peludo por vergüenza mía lo digo andaba peludo al otro día yo en la noche cuando fui a reconciliarme a llegar a la casa las barberías estaban cerradas yo mismo me corté el pelo con una tijera así mi niño ese diablo mentiroso me lo corté y andaba el pelo y en la mañana cuando fui a la barbería me fui cortenme el pelo como un hombre y en una bolsa negra metí la ropa en bolsa de basura y la fui a estirar a la basura y le llamé a mami andora mami por favor los cintilos que le he mandado de música romántica de rock y todo ese basurero del diablo échemelo por ahí en una bolsa me de esa gasolina y me los quemo no los tiene a nadie y todo eso fue una basura hermano que la transformación fue una espontánea rápido que aquí es el nombre del señor y a mí me gustaría que todos fueran así pero no puedo conocer como yo soy barro y usted también jereví a el profeta se le revela que la basura estaba en las manos del alfarero y una de las basuras dice que se caía y el alfarero la levantaba otra vez no todos somos iguales en unos Dios está trabajando y unos son más rebeldes que otros en su forma de poder se despojan de las cosas dice no, no, no me duele mucho y ese es el trabajo del alfarero no el mío el alfarero viene y empieza a quitar las piedras que hay en el barro dice el alfarero esta piedra estorba mi trabajo y esas piedras son las mañosadas que traemos nosotros y el alfarero tiene que quitar esa piedra de ese barro para que pueda formarse una vacía preciosa y después llenarla de bendición pero no todos somos iguales el Espíritu Santo hoy el alfarero está trabajando unos se dejan moldear más rápido que otros y aquellos que les está costando sigan viniendo que aquí Dios les sigue esperando el privilegio les está esperando el altar les está esperando y la gloria les está esperando los que se vayan todos los miramos con amor a todos todos pero lo que usted sabe por la doctrina que predicamos y tratamos de enseñar es que mantenemos un orden en la casa de ser y todo lo vamos a saber no va a entender usted diga a la hermana tú te mire mire hermanita Dios va a hacer algo en tu vida mire cambia esa forma esa forma que tiene dígaselo con amor y usted va a ver lo que Dios va a hacer en su vida no la mata ni un solo en el pescuezo mira lo que Dios va a hacer de grande lo que Dios va a hacer de grande pero tiene ahora ahora si usted sabe que está participando y la amiga mañosa reprendale el nombre del Señor y después me viene a decir a mí hermano mire una hermana que está participando la mire en la calle con patrón diga hipócrita mentirosa tú sabes lo que se predica en la iglesia cómo es que andas así y no te la vergüenza está participando que el pastor tiene que saberlo reprendale con todo si mira mañoso acá verdad y que está que yo no sé qué y lo mira de mañoso en la calle reprendale con toda libertad reprendale no es lo mismo alguien que está ahí esperando verdad que el alfarero esté haciendo la obra en ellos a que alguien que está acá y está predicando que santidad que yo no sé qué esto lo mira de mañoso afuerita verdad y maliciosito maliciosita déjeme duro eso a eso Jesucristo le reprendía en la calle a los fariseos mentirosos ustedes son sepulcros blanqueados y decía hipócrita mentiroso míranos de afuera pero por dentro son sepulcros blanqueados señor pero era religioso con saqueo no fue así ustedes qué raro Jesucristo cómo es que a estos usted va a Mateo 23 y ve que hay hay de dolor ahí hay de vosotros escribas y fariseos Mateo 23 y usted ve que Jesús rajataba la letal y derecho pero Jesús llega a Jericó y cuando llega a Jericó encuentra un enano que está trepado en un árbol de psicomoro cuando lo mira le dicen saqueo bajate de ahí muchacho porque quiero estar contigo en tu casa no lo reprendió y la gente le dice ya viste ese tal de Jesús está con saqueo el tipo me ha robado me robó mis impuestos saqueo era un ratero por completo más tremendo y Jesús le dijo ese ratero bajate porque quiero morar contigo en tu casa y cuando entró con él Jesús comió con él me dio con él y le habló las palabras y no vemos que le habló como le habló hay que darle duro a los fariseos de la iglesia pero a los saqueos hay que entrar con ellos en la habitación más en creencia digamos el Señor Cristo te está buscando Él quiere hacer algo en tu vida mire la diferencia que bonito es bonito hermano comprender las escrituras entenderlas y saber que no a todos le vamos a hablar iguales no a todos y cuando termina la parada en Betel entonces Eliseo recibe este mandato del hijo y dice quédate aquí muchachos porque Dios me ha enviado a Jericó Jericó bendecenado del Señor significa lugar fragante pero es el lugar de la fuerte batalla fue donde hermano Josué estuvo en enfrentamiento antes de entrar a la tierra prometida y poseer aquello que Dios le había prometido que le iba a dar se le presenta a Jericó como hermano amado lo que se aponía a su bendición o sea que antes de que tú entres a tu bendición va a haber una fuerte oposición y Dios quiere que tú te enfrentes a los gigantes que se presentan a ti Dios no quiere que tú hermano le tengas miedo a ser gigante sino que te presentes a los gigantes usted no puede que miedo pero hay gente que quiere esconderse de los gigantes porque a mí solo a mí porque no a Hugo Dios Señor Ernestina anda de amarillo ella ¿por qué no la buscaste a ella? porque a mí señor hay gente que quiere hermano los gigantes se representan porque Dios está a punto de darle algo grande ya pasó muchas pruebas pasó muchas dificultades hermano Dios le ha hablado Dios le ha revelado ahora hay un gigante y hermano dice que Dios para levantar a David le puso a un gigante gigante le puso un gigante le puso a un bolián nadie conocía a David hasta que mató al gigante nadie si usted ¿quién conocía a David? solo su tata solo su papá nadie lo conocía hasta que él mate a ese gigante entonces la gente decía David lo mató si David lo mató David David hay un gigante que se te va a poner al frente porque después de que lo derribe Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo y si hay una prueba hay un gigante delante de ti no le tengas miedo es porque Dios quiere hacer algo es porque Dios está a punto de darte algo no podemos tenerle miedo voy a Jericó le dice quédate aquí dice Jericó usted sabe las pruebas que se presentan en otro diario caminar y ese es el proceso de todo ministro familias pastorales que están acá con nosotros yo familia pastorales ustedes mismos muchos se burlan ellos todos los hermanos miren que tremendo que afectan tremendo yo familia pastoral se viene en el espejo jajajajaja ¿qué es eso? ni ellos mismos se creen que Dios puede hacer algo usted viene en el espejo dígale señor tú me has coronado de favores de misericordia él es quien te corona de favores tú no te mereces ni yo me merezco nada de Dios pero Dios se comprase en cargarme Dios Dios no va buscando gente perfecta sino que busca gente imperfecta para perfeccionarlas en su santidad en su llamado aleluya no te te desestimes tú solo no tengo sabiduría píndase a Dios Salomón no tenía no tenía Salomón Salomón no tenía él sabía él dice bueno si yo dirigo este pueblo pues lo voy a meter a todos en problemas y así dice mucho no si tú me pones un grupito de adiós va a terminar volcando no es que usted no tiene sabiduría pero dígale a Dios le diste a Salomón a mí también me puede dar señor puede entender aquello que no entiendo ahorita porque tú eres quien da sabiduría tú eres quien pones palabras en nuestra boca aquí estoy para ser usado por ti no le tengas miedo a los gigantes Dios ya te llevó a Jericó pues Dios quiere que tú te enfrentes a esas murallas grandes que se han levantado contra tu casa contra tu familia entonces después de que llegan a Jericó Dios le dice a Elías que le diga a Eliseo quédate aquí porque pues Dios me está llamando allá al Jordán quédate aquí y dice que ahí hermano le llegó la prueba más grande porque estaban los hijos de los profetas los hijos de los profetas vinieron y le dijeron a Eliseo sabes que Dios va a llevarse a tu señor mire esos profetas eran tremendos ellos eran profetas ellos eran profetas se acercaron los hijos de los profetas a Eliseo y le dijeron Eliseo Eliseo sabes que Dios te va a quitar a tu señor hoy de tu lado lo querían desanimar hermano los mismos profetas que tenían la revelación de Dios Dios te va a quitar a tu señor de tu lado pero Eliseo también tenía revelación le dice ya lo sé el hombre tenía revelación de Dios hermano Dios le hablaba Dios le revelaba él le dijo yo ya lo sé yo sé que Dios me va a quitar a mi señor de mi lado en este día que tremendo era eso porque cuando usted tiene comunión con Dios hermano Dios habla con usted a través de la palabra y más o menos sabe lo que va a pasar a través de la Biblia usted dice no Dios tiene algo preparado para mí ni la emoción de este me va a hacer que yo me detenga yo voy a recorrer voy a continuar hasta que alcance aquello que Dios me ha prometido Eliseo le dijo yo ya lo sé el día le dice pégate aquí que yo no me voy no ya creen en Jordán suceden cosas grandes cuando llegamos a Jordán empieza el ministerio Jesucristo no empezó el ministerio hasta que llegó Jordán dice que hermano en los evangelios el evangelio de según San Lucas San Juan y todos los evangelios dicen que Jesús antes de empezar el ministerio fue a donde estaba el bautista bautizando en el río Jordán como que hay algo ahí en ese río la palabra Jordán significa el que desciende usted que como que algo desciende en ese lugar aleluya y espiritualmente hablando tenemos que llegar al Jordán Dios quiere hacer algo en el Jordán Jesús cuando fue bautizado antes de empezar el ministerio el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y se reposó sobre él y una bautista arriba este es mi hijo amado en él me complasco será que Dios puede decirle usted también ha pasado por esto ha pasado por aquello este es mi hijo este es mi hija amada en quien yo me complasco en darle un ministerio en levantarlo y levantarla yo estoy complacido en este mi hijo estoy complacido todo lo que él está haciendo me complace o sea que es tiempo de levantarlo cuando llegamos al Jordán entonces Dios empieza a hacer algo grande por nosotros entonces dice que cuando llegan al Jordán hermano Elías agarra su manto porque el Jordán estaba hermano ahí crecido con agua Elías agarra el manto lo dobla y golpea el Jordán y el Jordán se abre en dos y ellos caminan imagínense aquí va mi señor abriendo los ríos con el manto que él traía sé que ese manto traía algo era un manto profético y ministerial los ministerios proféticos en el tiempo de los reyes era el ministerio de mucha simbología ellos tiraban sal ellos tiraban un hacha ellos tiraban aceite en la vasija eso era simbólico bendito sea el nombre del señor entonces hermano dice que cuando se abre el río Jordán ellos cruzan y de repente le dice Eliseo o Elías Eliseo pídeme lo que tú quieras porque yo estoy a punto de ser llevado pídeme lo que quieras y será hecho Eliseo le dijo quiero una doble porción de tu espíritu por esto te he estado persiguiendo todo este tiempo por esto he estado sufriendo todo este tiempo quiero una doble porción de tu espíritu mira que precioso hermano está seguro de lo que quiere usted no puede dudar de lo que quiere tiene que estar seguro señor esto es lo que quiero deseo en ti esto señor Elías le dijo cosa difícil me has perdido si me viene cuando yo sea alzado será hecho si no no mire que tremendo otra palabra lo puso a ver para arriba lo puso a ver para arriba es que de arriba viene el ministerio el ministerio no viene de los hombres Elías le dijo si tú me vienes cuando yo sea alzado entonces será eso y si usted quiere el ministerio no mire los hombres hermano yo tengo no 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 mire los hombres Elías le dijo algo en el principio ven porque yo no te he hecho nada o sea que no era Elías quien estaba llamando Eliseo Elías le dice si miras para arriba cuando Dios se ha levantado se la ha hecho viene el torpellino y el carro de fuego y Eliseo empieza a ver y empieza a gritar padre mío padre mío era como su padre espiritual carro de Israel y su gente de a caballo padre mío empieza a gritar padre mío empieza a gritar padre mío entonces Eliseo ve que de repente empieza a caer un manto hermano y le cae a él era la respuesta de Dios Dios le estaba confirmando lo que tú me estabas pidiendo ahí está recibelo tómalo es tuyo el que persiste recibe y para comprobar que era el llamado de Dios agarra el manto si Dios está conmigo tiene que pasar esto agarra el manto y como había visto a su maestro agarra el manto y mira el río Jordán y le dice si yo soy siervo de Jehová para que se abre el río Jordán y se abrió de par en par porque Dios lo estaba llamando era un llamado de Dios Dios el que llama lo respalda si hay algo que mi esposa me decía mi amor ¿estás seguro de eso que te estás diciendo? de la iglesia yo no miraba ahí en medio de esta por ahí ¿sabes? ¿estás seguro? ¿sí mi amor? ya venía diciendo y un gordito que se llama Ebe Rodríguez es un pastor y el pastor los invitó a los dos y de repente lo miramos hermanos que viene en el carro bueno andábamos nosotros primero ahí ¿verdad? y de repente entra a él ajá ¿y usted qué hace aquí? me dice bueno lo mismo le digo yo ¿qué hace aquí a usted? le digo bueno es que nos invitó de repente este pastor dice el pastor Darwin Orellana y ya me bajó del carro y me dice ¿sabes que Dios te está llamando al pastorado? ¿qué? le digo yo no quiero nada de eso mucho sufrimiento dice mi esposa ¿ya viste lo que te digo el hermano? sí le digo pero no no es para mí y a los días ya empecé yo la señora será que es cierto entonces después le estaba diciendo a mi esposa mi amor Dios nos está llamando al ministerio para esperar ya eso está difícil mira tranquilo no tenemos problemas evangelistas viene para ir predica y te viene tranquilo me dice tranquilo tranquilo vamos a la iglesia estamos de toda la iglesia al pastorado y dice no tenemos problemas pero Dios me está llamando así que aquí no hay vuelta a Dios y le decía hermano cada semana me estaba repitiendo y le decía ¿estás seguro de eso? sí le digo y empezamos a hacer los primeros cultos y me dice ¿estás seguro? sí le digo y ahora después de que mira lo que Dios está haciendo le dice tenía razón le dice gracias a Dios que no desistí que yo estaba ahí aleluya es que esto se trata de seguridad hermano y estuvo muy bueno lo que mi esposa estaba haciendo porque Dios me estaba probando lo mismo que estaba haciendo el día es como dice quédate ahí quédate ahí y yo le decía no, no, no no puedo quedarme ahí tengo que continuar Dios me ha hablado tengo que hacer algo y usted tiene que persistir cuando usted persiste Dios hermano lo bendice en grande manera y en la confirmación del llamado del seo fue que el río Ordán se abrió en dos y la confirmación de nuestro llamado es que las almas se están viniendo y van a seguir viniendo y este ministerio se ensanchará por todo el lado porque es la respuesta de Dios a un pueblo necesitado hay gente que está orando Señor no tengo donde congregarme quiero sana doctrina no quiero hipocresía no quiero mentira y es la respuesta de Dios a muchas familias muchas familias y aquí juntos vamos a crecer y vamos a ver lo que Dios va a ir haciendo en cada uno en cada uno vamos a ir viendo la gloria de Dios y ninguno va a sentir envidia del otro porque Dios va a saber usar a cada uno en su habla a uno Dios lo puede usar en milagros a otro lo puede usar en palabras de exhortación a otro lo puede usar con palabras de restauración unos son intercesores otros son maestros y ninguno sentirá envidia por el otro unas hermanitas jóvenes serán coristas otros hermanitos serán tocadores de piano de batería y de guitarra y de bajo y ninguno sentirá envidia por el otro caminaremos en el amor de Cristo trabajando mano a mano hombro a hombro porque somos un cuerpo y así creceremos con este amor con que Dios nos ha llamado en el lugar este es el mensaje de hoy este es el mensaje de hoy entiendes el llamado que Dios te está haciendo no desista aunque sienta vos y creen quédate ahí ya escuché el mensaje que me habló el Señor quédate ahí no 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 hay otra parada más donde hay que avanzar mire eran cuatro tres o cuatro paradas que tenía el liceo usted que la lleva una torita te faltan otras tres las más duras y este es el momento del no detenernos es que me sigo tan rebelde usted no mire a sus hijos mire a Jesús en sus hijos mire a Jesucristo en sus hijos mire al Señor Dios va a hacer cosas grandes póngase de pie si alguien necesita oración pues no lo sé alguien necesita oración el altar está abierto venga para acá amén aleluya mire que bonito hermano Henry hermano Oscar vienen para acá los músicos vienen para acá a tocar aleluya usted sabe que Dios lo está llamando usted sabe que Dios va a hacer algo este es el momento aleluya Dios va a fortalecer su fe en esta noche precisamente esta tarde Dios va a hacer algo por usted aleluya gracias Señor aleluya aleluya si Señor Jesús te adoramos aleluya Señor bendice a los hermanos que han pasado este altar bendice a los jóvenes que han pasado este altar los caballeros de la tanda que han pasado al altar pidiendo a ti misericordia entendiendo de que tú tienes un propósito un plan grande seguimos intercediendo seguimos cremando se escogió un adorno se hace parte del Señor